Bueno, sabemos que el 9 de julio hubo una enorme protesta, no solamente por la gente del campo, sino también por ciudadanos que se dedican a otras actividades, ¿no? Con mucha concurrencia, con mucha presencia y con críticas fuertes en materia de reclamos al gobierno nacional. Ha impactado fuertemente en Santa Fe, me parece que esto a Perotti no lo elude, también esto desgasta al gobernador de esa provincia. Pero lo importante de esto es poder establecer cuál fue el eco o la respuesta, ya sea del gobierno nacional o de los gobernadores de provincia. Bueno, no hubo gobernadores de provincia que acompañaron el reclamo. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? La misma se la vamos a trasladar a quien más sabe de campo, como es Arturo Navarro. Años de campo, con Arturo Navarro, por Cadena 94.9, de tu lado. ¿Qué tal Arturo? Bienvenido. Muy buen día, muy buena presentación, Claudio. ¿Me gustó? Sí, señor, fue muy imponente la concentración. Ajá. Fue una concentración de productores y ciudadanos de diferentes partes del país, por muchos temas, inclusive todo lo que hace a la solidez republicana que necesitamos, que realmente el gobierno mira para otro lado. Y sobre expresamente la exportación de carne, en realidad posiblemente no habría que haber aspirado a ninguna presencia de gobernadores, pero sí alguna manifestación en función de lo que ocurre en su territorio, que es realmente parte de la vida de mucha gente, directa e indirectamente, de la producción de carnes. De carnes, carnes en plural, ¿no es cierto? Y esto me parece que es una de las líneas que ha tomado la comisión del LACI a salir a reclamarle, a reunirse con cada uno de ellos un desgaste tremendo, porque en realidad ellos no están, no lo han hecho público. En el 2008 muchos gobernadores expresaron públicamente el apoyo a la dirigencia, a los productores, y en este caso no hay absolutamente nada. Yo como para siempre agregar propuesta, yo no perdería el tiempo de estar visitando cada uno de los gobernadores, aunque sea por Zoom, se lo dejaría a los dirigentes de cada provincia, que es el rol que tienen las entidades nacionales, son entidades nacionales, por lo menos creadas en la entidad federal, que tiene toda su estructura armada para que lo vayan a visitar otras personas. Y ponerse a trabajar en la propuesta que nunca se ha hecho, hablamos muchas veces con usted, una política moderna integral de carnes, que realmente nunca se ha puesto en el debate, inclusive hay una mesa de ganados y carne, que realmente ha sido totalmente intrascendente, hay crítica a esa mesa y a la presencia en San Nicolás de los coordinadores, del coordinador, porque no han acompañado, y me parece que ahí está el quí de la cuestión, más allá de que estamos hablando solamente de la producción de carne. Todo lo otro lo vamos a seguir conversando, porque ha dejado mucho material para hablarlo a largo plazo. La mesa de ganado de carne no funciona, y me parece que tampoco está institucionalizada, y tiene que actuar por unanimidad y la llevan al fracaso. El gobierno no está en condiciones hoy de hacer una política de carne como pretende, más con las exportaciones cerradas. Esto tendría que ser el ABC, para que realmente podamos empezar a pensar en cómo mejoramos la situación, si no se libera la exportación de carne, no hay políticas ganaderas posibles, que realmente pueda uno comprometerse a hacer una inversión a largo plazo. Dos preguntas. La primera, ¿cómo cree que sigue este plan de lucha? Bueno, esa es la gran pregunta que no han respondido los dirigentes, han salido por este lado, y yo creo que la gran política es seguir haciendo este tipo de reuniones provinciales, gremialmente, y yo la haría en cada gobernación, para que vaya la gente y acompañe este reclamo. Inclusive, póngale que son ocho, yo repartaría la mesa de enlace, no puede estar los cuatro presidentes hablando en el mismo tribuna, podría mandar los vicepresidentes también, sería uno en cada una de las ocho reuniones, y hay que preparar una reunión masiva, que es una concentración a nivel de Plaza de Mayo, como lo decíamos allá en el 80, en el 90, me tocó muchas veces percibir eso, a veces con todas las entidades, a veces no con todas, pero la gente acompañaba. Una suerte de tractorazo con Romero Férez, en aquel momento. Bueno, eso fue el principio, pero en realidad un tractor no puede viajar tanto tiempo, ahora le llamamos camionetazo, pero yo me tocó estar en tres de ellos, y tiene un impacto interno y un impacto externo, para mostrarle al mundo que nosotros no estamos de acuerdo con estas políticas. Este tipo de paros, que de siete días, quince días, en el mercado ganadero, eso no trasciende al mundo. Lo que nosotros tenemos que marcarle es que estamos en contra de la política general del gobierno, no en la política de carne. El problema es mucho más serio, después de lo que ocurrió ayer, que el presidente no estaba enterado de lo que pasa en Cuba, porque en realidad no estaba enterado, porque no le bajaron la orden todavía a Cristina, y lo que no podemos estar perdiendo tiempo pensando que hay que hablar con Alberto Fernández. Si con alguien hay que hablar, por lo menos que elijan bien, que hay que hablar con Cristina Kirchner, que no sé si lo recibirá, a lo mejor lo recibe, pero es la que manda y toma la decisión y define las cosas. Me parece que por ahí va la acción general que usted preguntaba. Por último, según su opinión, esta manifestación del 9 de julio, ¿a quién ha erosionado más, al presidente Fernández o al propio gobernador Perotti? No, yo no lo tomaría con Perotti solo, porque Perotti está bastante cerca. Pregunto porque fue mucha gente de su territorio, ¿no? Sí, sí, pero fue gente de Chaco, fue de todos lados. Lo que me parece es que no están en condiciones los gobernadores, esto para tirarle una buena, de tomar una decisión de seguir apoyando esto, porque dependen de muchos recursos que el gobierno cobra y lo manda discrecionalmente. Esto es lo que está ocurriendo con la provincia de Buenos Aires, Claudio, que este muchacho, el gobernador, está recibiendo el doble de lo que recibe cualquier otro gobernador proporcionalmente. Y bueno, tenemos que saber que el arreglo no es ir a hablar con Kicillof, es decirle a la gente en su conjunto, inclusive los que han votado el Frente para Todos, en que están equivocados, no le van a poner plata en el bolsillo y va a seguir habiendo más gente que pierde el trabajo con esta prohibición de exportar, ¿no? Arturo, un abrazo, buena tarde. Gracias por su tiempo, un gran abrazo. Gracias.